por ahí está uno el más grande está durmiendo y más o menos aproximadamente tiene unos 33 metros y medio 4 casi es súper gigantesco tenemos exceso porque aquí tenemos un vidrio entonces no nos podemos no nos pueden atacar 23 y el fondo que está con la boca y el el colega se va a meter ahí i